No escucho nada del juego Ya empezó caramba Ya empezó gente Me quedé sordo Ah la primera es Es mi momento Me llevo esta cosita Vámonos Quieres que te viene la carita de Yakult Ven para acá, ven para acá, mierda Ven para acá, mierda Me escupió a tu viejo ¿Qué es que? ¿Qué es mi abuelo? ¿Quién es? Mi abuelo en su prime Cuidado No sé qué hacer, me lo voy a cular Mi abuelo en su prime Corremos, corremos, espirruñamos Somos, somos, somos Me dejaron un botiquín Después no están decentes ¡Ay, qué tanto! ¿Qué fue? Aquí tenemos Yo que sepa, solo le debo dinero a los más Es aquí Vale, 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 vamos, vamos Espirrún, espirrún, pero Espirrún, vamos, vamos, vamos Con permiso, con permiso, disculpen Adiós ¡Ciérrate, maldito zombi! Cuidado, cuidado, cuidado Usted, ¿qué es esto? ¡Ayúdenme! 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 ¡No, ya me mataron! ¡Pelaos, rellenos! ¡San del... ¡Ay, me estoy bien! ¡Buenos! ¡Para que se muera, para que se muera! ¡Para que se muera! ¡Oye, mi chito está sordo! ¡Para que se muera! ¿Viví? ¡Ah, no! ¡Apóyense! ¡Ay, te moliste, no! ¡A madre, por volver, huevo! ¡Por volver a ayudarlo! ¡El pelado es el único decente que volvió y lo mata, en vez, el único! ¡Ay, se lo pechó le dio! ¡Por volver a ayudarlo, huevo! ¡Te llevó al huevo a lo pechón! ¡Eso también lo está tras de él, no! ¡F1, nomás, eres F1! ¡Corran, nomás, ya no se ayuda! ¡Acá nadie se ayuda! ¡Acá nadie se ayuda! ¡No hay equipo, acá no hay equipo! ¡No hay equipo! ¡Toy solo, estoy solo acá! ¡No hay equipo, curate, loco! ¡Abajo, abajo! ¡Bajaro, bajaro, bajaro! ¡Abajo, abajo! ¡Es el que me enseñe a le fordé, pero no! ¡A no ayudar a los demás! ¡Eh, me pez! ¡No se puede proteger, hueón! ¡Dale! ¿Loco? ¡Vale, vale, vale! Tranquilo, tranquilo! ¡Curri, curri, 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 curri! ¡Ay, no me llaman! ¡Aprendí, aprendí, gente! ¡Ahora ya sé que si le sirven ayuda para cruzar la pista, ya no lo voy a dar! ¡No quiere, pero no quiere, no quiere, no quiere! ¡No va a reproducir el mundo, ¿ah? ¡No, vamos, vamos! ¡Ya nos perdimos! ¡Abre la puerta! ¡Ya vienen, vámonos! ¡Corran, corran, corran! ¡Eres feo, no lo ha cachado, no lo ha cachado! ¡Mira, bele, ya, el huevo! ¡Váyanse, váyanse, 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 no más! ¡Corran, corran, corran! ¡Loco, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No lo veo, ¿dónde están? ¡Vámonos, vámonos, por acá, por acá! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Corre, carajo, por ahí, viene! ¡Carajo, buena! ¿Con qué? ¡Te perdí, me perdí, me perdí! ¡Uy! ¡Me dios, me dios, me dios! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Falló, falló, falló! ¡Ya! ¡Me cogí! ¡Ja, me dios, falló! ¡Sí, sí, sí! ¡Corran, corran, corran! ¡Qué le chido, ven! ¡Vale, vale, vale! ¡Se meten de más gente! ¡Sí, sí, 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 está en la puerta ya! ¡Ese es la otra cabruna! ¡Como que me den los pies! ¡Como que me den los pies! ¡Como que me den los pies! ¡Ay, muchachita! me llamamos Ah mira, estaba hablando todo el mundo y no escucho nada No entiendo nada Ya aprendí Ya gente, ya saben Mis 8 años Como practicamos Como lo practicamos Maten a la rata Ya, acá estamos Véganle como de rata Surreal F1 Surreal F1 a este team Yo primero Como que me duele la panza Yo voy a estar acá, yo me vieron Avanza, avance Me cayó mal los saquitos Juntitos Ya gente, con vaso ¿Cómo vamos a abrir la puerta? A ver, a ver, a ver Chamaren No, ¿qué es eso? Si le sabe, mate, mate ¡Cúbalo! ¡Cúbalo! ¡No! Sáquenla, come a una Loco chonca Rompela, rompela ¡Mete la mierda, que lo ble de mierda! ¡Oh, mamá! ¡Qué cosa sacó! ¡No, mamá! ¿Por qué no digas? ¿Por qué habla así? Es un juego Es un juego tranquila ¡Cállate! ¡No, idiota! Tranquila, tranquila Yo también te quiero No es real Vete a la mierda, chucame la pinga, impécil ¡Qué mierda! Diablo, señal de la Diablo La niña de papá ¡Diablo! ¡No! ¿Por qué tenía la dama? ¡No, la vez! ¡Qué carajo! ¿Por qué? ¿Por qué escucho puro infraperio? ¡Ya ha caído! ¡Por favor! Yo digo... ¡Cuidado que estamos jugando a la ventana! ¡Cuidado! 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 ¡Qué rata! ¡El otro click era! ¡Más huevo! ¡Qué rata! ¡Ay, la ventana! ¡Cuidado! 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 ¡Cayendo de lengüita! ¡No! ¡No carga! ¡No carga! ¡No carga! ¡Lo voy a subir! ¡Cala, cala, cala! ¡Ni cagando! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Ya! ¡Piñata, piñata, piñata! ¡Piñata, gente! ¡Piñata! ¡Buena, buena, buena! ¡Buen combo, buen combo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Los dejamos, pero...! ¡Ahí se ve miata, la humildad! F2, F2 acá ¡Corre al F1, por favor! ¡A ese equipo de humanos! ¿O llamamos F1? F1 entre ellas ¡Vamos, F1, 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 F1! ¡Vamos, F1, F1, F1! ¡Vamos, F1, F1! ¡Vamos, F1, F1! ¡Tranquilas, tranquilo! ¡Tro nos va a ir! ¡Vamos a ir, los cuatro! ¡Abraza a mí! ¡Dime que todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! No aparezca, no aparezca Si me pasaron las culpas todo va a estar ¡Ya vio! ¡No cargue, no cargue! ¡No cargue! ¡No cargue! ¡No! ¡No! Pero como no me cayó no es ¡Bueno! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Bien gente! ¡Bien! 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 Casi dejo el gaming, si me ganaban ¡Bien! 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 ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Qué abuso! Casi me retiro del gaming Pero bueno que ganamos De nada, de nada muchachos Dice bien en dejar la universidad para dedicarme al competitivo el EF Iba a descargarme Uber ya para taxiar Porque dije no, lo hiciste Es miedo ¡Bien! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡Este que es! ¡Uy! ¡Muchachos! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Escopeta! ¡Dos escopetas! ¡Dos machetes! ¡Dos metrallitas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Que van! ¡Que van! ¡Que van! ¡Que van! ¡Que van! ¡A ver! ¡A ver si no conocemos a nadie! ¡No nos ayudamos! ¡Ay! ¡Ya! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡No sé quiénes son! ¿Quién eres? ¡Uno! 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 ¡Me robaron! ¡Me robaron la pastilla! ¡Ferrón! ¡Me robaron! ¡Ferrón! ¡Uno! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Ayuda! 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 ¡ por que me click que le echan off-site Ustedes pueden Ustedes pueden ses declarar lo de diferencia Está en la base tienen garruchel en la esquina yo creo en mi equipo yo no creo en mi mismo gente espere espere vamos a curar corren Corre, 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 anda Acá hay armas, acá hay armas Corre, corre, corre Acá hay armas No puede ser Ahí se llega ¿Qué es ese boomer? La cagada, sí, sí, sí El boomer atacando solo del F1 F1 Alquí está adelante Me va a pasar un fútbol Yo creo... No, paquero No, mamá, ya morí Por favor muere Por favor, no me quiero quedar mal Sí, 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 sí No se rompe Ya fue ya, lo di todo Ay, Lola se murió Era nuestra única esperanza Se fue solo La orí todo, no se muere Perdón 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 Lo dejo todo, lo dejo todo en tus manos No, cagado todo Corre, 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 corre ¡No, no, 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 no! ¡Muátalo, mátalo! ¡Muátalo! Yo creo que ahí No, no me mandaste no deberíamos ir en equipo no no tengo hambre ya fue agarralo 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 corre no agarro agarro vete 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 avance todo lo que puedas rasca puntos rasca unos cuantos puntos ya no llego no llego no llego tomate eso tomate eso corre no 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 que mierda se la cayeron estan arrinconados hay muchos como ven muchas no le dio a nadie creo que no le dio a nadie le dio al caido lesionado le dice se murió uno se dice gracias se murió la rata gracias se intenté llevarme a uno hoy murió uno si murió hay un botiquín esta bien vamos si obvio gente que tienes tranquila ya perdón que buena es peter espera ahí sabe lo caga el humor Se llama estrategia, papitos Ojo, ojo El pajero no dice nada, ¿no? Si él no dice nada, no digo nada yo Si él no dice nada tampoco, ¿para qué? Pero Armando, tú dices nada Ah, es Armando Se queda callado Se queda Los típidos y yo Si Ahí viene, ahí viene ¡Mata a Siri, mata a Siri, mata a Siri! ¡Mata a Siri, viene, viene, viene! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Hala! Ya bien, ya está Muy bien Muy bien Ni viajándonos, ni viajándonos No se puede ir a remontar Para ser que megana, no Por eso cerré la puerta No merece Yo creo de muchachos que ahora deberíamos ir en equipo Digo nomas Tu es el peor que se va we Ya a ver un líder, quien va a ser el líder Yo voto por Anthony Graff Una persona que se ve que lo que... Que Kraft sea el líder Tu manda no? Lo que tu digas se va a ser Kraft Si tu dices nos quedamos aca para morir Nos quedamos rey Ya demostré Yo creo que un balazo Llego un balazo en la cabeza de Daric para que se espabile Creo yo Todos van a llevar aca Todos aca Todos aca, donde? Aca sito? Vale, vale, avise líder Glob, glob, abrí la puerta Carnada, carnada Ya, ya, ya abrí No, digas la puerta Ya cagaste No hace caso Disparo, defieneme Defieneme, defieneme Ese es el líder perfecto Adelanto y los demás atrás Uy, mi espalda Yo cubro su espalda, yo cubro su foto Yo no voy a gastar bala Si yo voy a gastar bala perdemos Presidente, me tienen que llevarlo Que nos vi, 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 vi Ataca, ataca gente No líder, es mi líder Me es líder, me es líder Me es líder, me es líder Empujo, nomás empujo Empujo, empujo, empujo Ay, concha, me hicieron subir un, gracias Que buen charo, me es líder Buena, buena No se sabe que se me amó Vamos, mi líder Y mi hermano ¿Dónde podemos? Leder, que hago? Leder ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo sigo líder, mamá Por acá, por acá Yo voy adelante, líder No, atrás, atrás ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vale, me llevo bombas necesarias Vale, me llevo bombas necesarias A la mierda Vamos juntos, hay que ser un duro Porque si no, no se va a poder Juntos, juntos Juntos, juntos Yo libero la zona No, espérate, no me mates ¿Para dónde? Por un pírafe Ligamos por acá No, caí con ellos Ayú, ayú, me chupo, me chupo Líder, líder, no me dejes morir Ahí está, siempre puede confiar en mi líder Amanecadín en el medio, mi panto Cúrese, líder, cúrese Otra cosita es el líder Cuidado, cuidado Es más bien, más bien ¿Qué hago líder? Atrás, líder Atrás, viene Charger, líder Me avisé Buena, 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 buena Despejado 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 Cuidado, viene zombie normal Zombie normal Vale, vale, vamos Cargando ¿Para dónde mi líder? Despejado, gente Uy, tan, uy, tan Líder, tengo miedo Que se viene Líder, allí, güey Líder, allí, güey No se preocupe, Líder No se preocupe, Líder Ay, cucho Líder Tranquilo, Líder Tranquilo, Líder Tranquilo, tranquilo Váyanse, váyanse Seguro, seguro ¿A quién le traje? No se preocupe Disparen, disparen Disparen, disparen Líder Tengo que atacar Líder ¿Qué pasó, cuchada, Líder? Ya Disparen Defiendan 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 la mía, ahora Ayuda Ayuda Uy, cucho Estoy acá Cagué No importa, moriré Pero mi líder seguió vivo Y el líder 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 Una decisión Líder Hay que revivir, hay que revivir Gente, hay que revivir Ya morimos, creo yo Yo revivo, yo revivo Se murió, se murió Se murió Vamos Vamos Papito preocupado por mi Vamos Cúrese, compañero Cúrese Me estoy curando, me estoy curando Jefe, un toque Jefe, jefe Me hubiera metido No, me hubiera metido Me hubiera metido Me hubiera metido mi F1 Jefe, 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 jefe Uff Buena, buena, buena Llevan dos Vamos, vamos, vamos Me siento seguro Con este líder Si se moría Dari Pues a quién cubría mi espalda ¿Ves? Claro, claro Importante, importante Un lobo Por acá, por acá Este... Un ordenador Por acá Me huevea líder Por aquí no era Adelante, loco, adelante Sin huevearme líder Atrás, atrás Alguien que chequee atrás Digo líder, alguien que mire atrás Líder Ya no me gustó Se puede, se puede también No se puede Si no, no pasa nada Para mí, como líder Yo tengo que llevar toda la comida Toda la comida Toda la comida No, huevo ¡Bajao! ¡Bajao! El boomer El que vomita Cómo se llama Cubranse, cubran Cubranme, mejor dije Cubranme Vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien ¡Qué no se lo fue! Bien, bien, bien Bien, bien ¡Tranquilo, bien, bien, bien! Uy, huevón La witch Tranquilo, loco Tranquilo Reviren a esta señorita, por favor Tengo la solución Ahora no podemos avanzar Vamos, vamos, corren, corren, huyan, huyan Llegamos, 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 llegamos Pucha, por aquí no es ¿Dónde es? Ah, se tiene que saltar Estoy pasando bien aquí ¡Líder! 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 ¡Mira a verme, por ver! ¡Mira a verme! ¡Estoy sorprendido! ¡Ah, líder! Tranquilo, tranquilo, líder Ahí nomás le dice a Líder ¡Líder! 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 ¡No! Me metió un motosierro, a So yükos Lo voy a dar, que lo voy a dar Vamalo, vamalo, vamalo Ayuda, estoy en el piste, me esta agarrando Que mierda, esta bien, esta bullao Mi líder está que se va es un cobarde Agárralo, ponte, ponte, agárralo No me juegas Siempre confie Ve, 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 ve Agárralo, agárralo ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja revivirlo? Ay, qué jodido Vamos, vamos, vamos Te cojeando, te cojeando Líder, espere Y disculpe, Líder, disculpe Porque nos paramos Líder, hola, vale Para apagar los audífonos Mi líder no escucha No, déjenme un p君 Me hubiera puesto que han crazar Desactiven, desactiven Gracias, gracias, gracias Líder permiso de morir Tengo despilfarrador Despiperador para que reviva Mátame, mátame, mátame Revivenme ¡Espera, espera, espera! ¡Bien, bien, bien hecho! ¡No fueron tres, pero fueron dos! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Antoni Gran, Antoni Gran! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿No escuchas el líder más sordo? Hicen lo mismo y vienen a hacer rapos ¡Hola! ¡Te chuchan! ¡Me tocas un chaman! ¡Me paso a retirar! ¡Moriré! 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 ¡Permiso para que muera, líder! ¡Cual morir, abe! ¡Una! ¡Uno! ¡Se lo pisa, puta! ¡Se lo puso, carajo! ¡Defiende, ahora! ¡Defiende que ha vuelto! ¡Lo mató, ve! ¡Sin asco! ¡Has preso tu vida, abe! ¡Oye, te déjame, puta madre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Levanta mi manisita! ¡Yo defiendo! ¡NICANDO! ¡MUERA! ¡Ayuda! 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 ¡Muera! ¡Yo defiendo! ¡Yo defiendo! ¡Estoy muriendo en uno de vida! ¡Al líder! ¡Dale! ¡Al líder! ¡Dale! ¡Me escupes! ¡Ay no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo dejaste a uno! ¡Cayó! ¡Se murió! ¡Sigan sin mí! ¡Sigan sin mí! ¡Ayuda! ¡Le revivo! ¡Le revivo! ¡Le revivo! ¡Le revivo! ¡Veo a Blanco y Nero! ¡Soy un perro! ¡Aaah! ¡Ayuda al líder! ¡Caramba! ¡Le di que no le di paris! ¡Vamos! 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 ¡Tienes el pupí o no? ¡Tienes el pupí! ¡Tienes el pupí! ¡Líder! ¡Líder! ¡Ya limpié toda la zona! ¡Está todo seguro! Y como me morí! ¡Ven como si quieres! ¡Líder! ¡Aprovecho! ¡Desculpe! ¡Ay puta madre! ¡Lo tumbaron! ¡Lo tumbaron! ¡Sí! ¡Ya ya tomé! ¡Está atrás atrás atrás! ¡Líder! ¡Ya te salvaste! ¡Morí líder! ¡Morí! ¡Gracias por nada! ¡Líder! ¡Líder! ¡Permiso para despedir a lo cochón! ¡Permiso para darle F1 a usted! ¡Líder! ¡Permiso para matarnos a la mierda! ¡Líder! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Por el que está arriba! ¡No te logramos! ¡Ya está arriba! ¡Ya está mal! ¡Ya está solo! ¡Ya está mal! ¡Ya está solo! ¡Ya está solo! ¡Ya está solo! ¡Ya está solo! ¡Ya está solitaria! ¡No! ¡Lo mataron en la vida real al líder! ¡Líder! ¡Y si! ¡Líder! 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 ¡Uy! 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 ¡Cómo llegó! ¡Cómo llegó! ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Bien hecho! ¡Muérdete! ¡Muérdete rápido! ¡Lo lograré yo! ¡Nos le subió! ¡Lo lograré yo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡No te sentimos! ¡Qué suerte, man! ¡Qué suerte, man! ¡Lo bubeo! ¡Lo bubeo! ¡Pero, pero llegamos! ¡Aaaah! ¡Llegamos, llegamos! ¡Armando maldito enfermo! ¡Contra el sistema! ¡Maldito enfermo, Arma! ¡Pagarás por esto! ¡Pagarás! 1200 200, una locura. Ya, toca, toca, espirran, gracias a Armando. Dale, armarito, somos, vamos. Ya, ya, acá somos, acá somos. El líder creo que está muerto en la vida real, porque no contesta. Ya, necesitamos el suplente, el suplente, estamos suplente. Esperen, esperen. Yo apoyo, yo apoyo. Esperen, el líder. ¡Ah, mierda! ¿Quién me molesta con el líder? El líder está muerto en la vida real. A ver, hay que organizarnos. Nos falta comunicación. Ok. Yo te escucho. Yo te escucho. Están corriendo y disparando. Yo adelanto, yo apoyo arriba, yo apoyo desde abajo. Yo digo que agarren dos armas de acá y dos escopetas, para que tengamos tanto balas más duras. No le crean. Está usando el líder. Con ese liderazgo se van a la guerra. No, 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 no le dan caso ya. No, piquitos, tú sigue. ¡Sá fuerte, sácatelos, Omario! Sí, sí, sí. ¡No, piquitos! No, piquitos, dico menos. Abre la puerta para salir todos. Vamos entre dos. Ya. Ay, perdón. Es que me pongo. La compiló todo el 9-11. Cuidado, porque acá en la escalera se hubiera haber un charler. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Yo creo que sí debería haber un charler. No, pero este charler... ¡Montra charler! ¡Montra charler! ¡Montra charler! ¡Ay! ¿Por qué no sigue pegando? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! admitimos también por la web pero tú miras que hace rato armando en la escalera y lo mataba pero ella estaba desprevenida pero tenemos que hacer falta sorpresa vamos vamos yo creo que nuestro líder zombi no va a regresar yo creo que ya se estresó y ya se fue ya tengan mucho cuidado ¡ah ya! ¡Llegué! ¡Lle disparé! ¡Llego! 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 ¿Quién es el líder? ¡A ver, espérense! ¡Baje algo de vida, baje algo de vida! ¡Ay! ¡Papeta! ¡Que no sé hacer! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado en esta operación! ¿Dónde? ¡Ok! ¡Llego! ¡Vamos, Llego! ¡Tú lo hacemos! ¿Qué tanto han avanzado? ¡No, no! ¡Nada, nada! ¡Parte que no mete nada! ¡Cargate! ¡La verdad, no sé! Primera de este juego yo, este juego ¿Pero tienes que bajar? ¿Por qué tienes que hacer? ¡Miramos! ¡Atoque, no toque, no toque, no toque, no toque! ¡Ataque, no toque, no toque! ¡Ataque, no toque, no toque! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Avancen, avancen! ¡Amigo, fue un segundo! ¡Cómo me cae esa bala! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Venganme a caminar un paso que sea! ¡Están al otro lado, ¿no? ¿Tienen que bajar? ¡Tienen que bajar! Creo que, creo que tiene que bajar, ¿no? ¡No se mueven en este mapa! ¡Cuidado que cuando bajen! ¡Mucha madre! ¡Eh! ¡Saltó! ¿Qué pasó? ¿Y eso? ¡Hola! ¡Mirgoles! ¡Hola, hola, hola! ¡No hay problema! Tú, tranquilo, yo nervioso ¿Ahora, ya estás cocida de ahí? ¡E there! ¡Boomer! 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 ¡A qué río! ¡A qué río! ¡Me ve muy bien! ¡Ave! ¡Ave! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Por favor! ¡Boomer! ¡我很 seviuyorsun! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Xido, futsión! ¡Epa, ley! ¡Well off! ¡Pues fama Goционers! ¡Oh! ¡Me metieron! ¡ Witcher 3, 2, 2! ¡Uy! ¡Lete uno! ¡Mos y tierra! ¡Muy! 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 ¡Gracias hermano! ¡Uy! ¡Perdón! 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 ¡Hola! 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 ¡Perdón! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para dónde es? Es abajo, ¿no? Es abajo, pero no hace nada... Es abajo, por el país Ese charger tiene que hacer Ese charger es la que tiene que hacer, ¿ah? Vean, que vayamos... Para darme preparado, porque hay un charger Es más rápido que agarre a uno ¿Cómo sabes que el charger? ¡Spoiler! 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 ¡Vayan, a'vee! ¡Horrian! ¡Mira, mi charger está chisteando! ¡Preder, kommer! ¡Preder y pe치를! Podría morirle, creo ¡NO! ¡Gamo, dell, dell! ¡Gamo, dell, dell! ¡Coiler! ¡SErruf! ¡Ese charger me cagó! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Por acá arriba, ¿no ho! Tiene que subir, ¿verdad? Cuidado, cuidado ¡No! ¡Yo no quiero ser! ¡No! ¡Que raro! ¡No, yo no se canse! ¿Por donde? Rebalamos ¿Por donde viene? Piñata, piñata, piñata Piñata gente Piñata, piñata, rápido, rápido Para el otro, que me esta disparando Disparale ¡Mate, mate, mate! ¡Para esta cosa! ¡Para esta cosa! ¡No le pegas! ¡No le pegas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que mierda! No lo mate igual ¡Listo, listo! ¡Mete, muñetazo! ¡Mete, muñetazo! ¡Mete, muñetazo! ¡Mete, muñetazo! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! Toma, 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 te le dalo una piedra En tus cacharros ¡Toma! ¡Ay, ay! ¡Van a subir ya! ¡Yo digo! ¡Que Armando está jugando mal! ¡Go away! ¡Yo creo! ¡Yo creo! Parece, intencional, intencional ¡A la verga es el doble! Mira, 1.200 y 600 ¡Ganaremos! ¡Qué tremenda humilladazo! ¡No podemos ganar! ¡Ya hay que dejarlo ir! ¡Hay que separarlo ir! ¡Yo creo que así! ¡No, no, tranquilos! ¡A la siguiente es la final! ¡No, no! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Oye! ¡No me dispares! ¡Oye! ¡Líder! ¡Líder! ¡Nos necesitamos comunicación! ¡Otro líder! ¡Otro líder! Es que a mí cuando fui líder se me va a apagar los audífonos ¡Otro líder! ¡Otro líder! ¡Otro líder! ¡Yo creo que líder sea alguien que ha sido líder anterior! ¡Otro líder! ¡Otro líder! ¡Que vean la experiencia! ¡Que vean la experiencia! ¡No! ¡No! Pensé que por algún momento pensé que no pasaron bien! ¡Locaron! ¡Locaron! ¡Ya no quiero ya! ¡Ya no quiero! ¡Ya! ¡Tengo miedo! Cuando yo quiera el shooter ataque tienen que tirar con la spitter Esa es la cosa ¡Ok! ¡Ya está! Tranquilo, 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 tranquilo ¡Estaba asustado! ¿Se murió el loco? ¿O qué fue? ¡Ah! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo voy, carajo! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Suelta, mierda! ¡Más focusado! Sí, creo que... Pero la vida es real Disculpenme, disculpenme ¡Ya vine! Ahora sí ¡Hala! Este mapa ¿Quién es el líder aquí? Ya, ya estoy, ya estoy No sé Ya, hay que debatir ¡Estamos acá! ¡Merece! ¡Hay un boomer acá! ¿Quién merece ser el líder? Vamos más adelante Mientras que estamos en el ascensor Elegimos el líder, ¿ok? ¡Eh, Tim Maris! ¡Zapatito roto! ¡Hay que ser el zapatito roto! ¡Se murieron los dos! ¡Vamos, bajamos rápido! ¡Ya, cuéntate, cuéntate! ¡Vamos a ser el zapatito roto! ¡Zapatito roto! ¡Vale, vale! ¡Zapatito roto! ¡Vale, vale! ¡Zapatito roto! No, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el zapatito roto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las manos en alto y en alto Dame tu potito Yo quiero ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 ¡Me ha puesto aquel pan! ¡Manisita! ¡Va a ser la líder! ¡Manisita líder! Yo pensé que me salió Anthony ¡Ya, gente! ¡Junte! ¡Junte! ¡Equipo de dos! ¡Equipo de dos! Anthony, tú vienes conmigo ¡Lolo con loco! ¡CANSI MESI! ¡CANSI! ¡CANSI! ¡Que amor! ¡CANSI! 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 ¡Aquien es el líder es el único que queda vivo! ¡Manles tesoro! ¡Manles tesoro! ¡Messi! ¡Nombramos a Líder! ¡Pero! ¡Pero que! ¡La culpa es del líder, hueón! ¡El líder era la culpa! ¡El líder es la culpa! ¡Salí y fue muerto! ¡el líder también! ¡Joder! ¡Joder! ¡Está loco! ¡Está con todo su vida en verde con un fotiquín ¡CANSI! ¡Puérrame, huele! ¡Joder! ¡Oye, loco! ¡Puedes revivirá! ¡No revivá! ¡No lo dejes revivir! No, no, no! ¿Qué? No, no ahí! Ya, ya, ya. ¡No, no! ¡Buena, buena, buena! hola no no se rompieron pueden remontar no sigo huido nombramos liderada que pasó me ahorraron me ahorraron me ahora lo que está pasando ya gente que son allá como vamos a salir de la cara ya, ya lo que son es que no pueden pasar no pueden pasar vale vale que hasta la valla este me almayo siempre están entre dos vamos vamos juntos 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 todo bien dale hater entra hater 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 buena 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 estripala estripala ya gablo ya lolo muerde muerde ping muerdele la cabeza bien ala mierda no no entra entra no entró no puedo entrar ya abajo abajo nos van a esperar aquí en la entrada cuidado creo que nos van a esperar ellos no importa que cojamos son zombies bueno voy a me escucharán voy a jugar sin audio creo yo no se que haces ahí van por que te lo sueldo vale 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 hay un hunter cuidado cuidado que mierda mi bombito mi bombito mi bombito no salio que es eso que es eso casi 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 que no hagas nada vamos vamos hay que llevar una de esas cosas hay que llevar una de esas cosas oye salieron ya avanzaron que no pongan ni una que no pongan ni una pregunta digo y donde se pone un en el carro en el carro hay que irió no le llevo a ya p no le llevo a ya no le llevo a mi escupe que raro que raro me voy a curar ay 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 me voy en el suelo que pida no que horror estripe strip ¡Frijos! 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 ¡Ya volví! ¡Se me apagó mis audífonos! ¡Lo he escuchado por un lado nomás! ¡Así que... ¡Nerefiado, Nerefiado! ¡Cuidado, cuidado! ¡La mierda, ni sé cómo hice eso! ¡Me lo está metiendo! ¡No me... ¡Uy! ¿Cómo le di? ¡Frijos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muchas gracias por eso! ¡Light now! ¡Light now con esa huevada! ¿De dónde se metió? ¡No, no la revivas! ¡Se muere, papita! ¡Un globo lo va a hacer tan! ¡Estamos en la miseria! ¡Oficialmente! ¡No! ¡Otra vez! ¡Yo no quería ser! ¡Bueno, está bien! ¡No! 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 ¡Ya, ya! ¡Me bajé uno! ¿Dónde está mi equipo? ¡No! ¡Tengo uno, tengo uno! ¡No! ¡Me bajé! ¡Acá se acaba, gente! ¡Acá se acaba! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Buena, buena, buena! ¡Aquí está mi pajero! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Oye, bueno, ganaron, ¿eh? Falta ¡No! ¡Nos ganaron! ¡Lo siento! ¡No! ¡Nos remontaron! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni nos ganaron! ¡Oh! ¡Pi pi pi! ¡Respiendo! ¡Ah! ¡Porque ni ésta el juego! ¡Vámonos al puente! ¡Al puente! ¡Al puente! toda la campaña del puente no 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 solo al final son los puentes los finales de todo si los finales de todo son los finales son los finales voy al baño la ultima la ultima aguanta si aguanta vamos denle ya la ultimita la ultimita que yo estoy yo estoy jugando sin audífonos sin esos amigos wow alo no te voy a decir pero pero que pero creo que esta no es el puente no es no dice la parroquia es que es la parroquia la cagaste la cagaste porque esta no es el puente es la parroquia la campana se llama la parroquia pe babosazo y pongan predik por favor deja de decirle pe a se le cago no digas eso no digas eso es que locochon es un enfermo en este juego es que no tengo el poder peruano claro pe si pe dispara pe si ok pe ya 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 la tecnica si que venga dale que venga dale si le corto la pata tu crees que vaya corriendo si le corto el dedo tu crees que dispare somos inmunes si le corto la nalga pero lo que se es que hay gente arriba y se esta haciendo la chistosa chicos no queramos esperar dale que atacó si si no se esperaban nada buenos dias no esto mire es la ultima es la ultima esta castigado esta castigado lo li no he hecho la tarea no es que la tarea no ha hecho la tarea no ha hecho la tarea no ha hecho la tarea tiene sebo vamos gente Ya gente, ahora sí, ah Ay, no Ay, qué bueno Mocu, mi adentro Ay, me caí Ahora sí, gente Ya gente, todos corran y disparen Con pánico, disparen con pánico Corre, 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 solo corran Ya no Hay un jockey detrás, un jockey Chama No quieres, tengo que irme Oh, salga, pe... Ay, mierda, lo hicieron Baja, bueno Dica, ándate, Lins Oh, se lo bajó Oh, se lo bajó Vamos a bajar Tengo dos zombies agarrándole la pata Eso no cuenta Tengo que agarrar la pata y no la pierdo Vamos, vamos, vamos Puta mano que agarramos a Globler Tranquilos, tranquilos Es que Armandito ya se sentía triste Por eso no se epilepsy Corre, corre, corre To Czech Ayúdala, ayuda, ayúdala, atrás Ayúdala, atrás Ayúdala, atrás No, 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 no Te den Fraser y el καuj Aprovecho para curar, aprovecho para curar Chicos, chicos, chicos El peno es que entra André ¡André, André, André! ¡André, weón! ¡Qué bueno! Puta madre, ya me cagaron ¡També, manique, lapita! Si puedes, entrole, dale ¡Qué gata! ¡Qué bonita está con papita! Puta madre Cuando abrí una papita en mi salón, literalmente ¡Mamita, mamita! ¡Qué bonita es la pira! ¡Qué bonita es la pira! ¡Qué bonita es la pira! Voy a ver a locochón ¡Buenos días a la pira! ¡Es seguro! ¡Vision militar! ¡Buenos días a la pira! ¡Buenos días a la pira! ¡Que no te bote, que no te bote! ¡A la vieja! ¡Buenos días a la pira! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡On! ¡No te bote, no te bote! ¡Córreloj, correloj, correloj! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No puede ser! ¡Qué bonita es la pira! 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 ¡No debemos dejar que hagan ese... ¡No debemos dejar que hagan ese combo! Ese como ni se puede prevenir Está mal, está mal Chupate el ojo Siempre me toca el jockey, que mierda Pasen, pasen, pasen Si quieren otro infectado matense y aprovechen Pasen, pasen, pasen Ah en serio se puede? A ver ¿Puede hacer eso? Yo creo que estoy bien con el que tengo Mentirlo, osea no se puede Yo estoy bien, yo estoy bien Osea revive y te mueres Ah ya Una consulta Anthony, tu el que tienes puedes hacer Un insta kill Así como le dicen a los muchachos No se puede No revive Y corre y que te maten ellos Hola que tal? Me pueden matar No no yo estoy Antonio 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 ¿Quieres que te enseñe? Buenos días, alegría La monica es la vida Buen Buen Buenos días A la Apreta ahí Apreta ahí Apreta ahí No me hay de esos culitos No me escucho con él Esa puta Eh Acá 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 Dale Pega limadas pero no son rTINs Cuidado 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 Mira la mierda No hay Cuidado Cuidado El otro tío esperando ahí también wear Visito ¡Ya! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, ya! ¡Va! ¡Gracias! ¡Ay, dónde estáis? ¡Ay, me va a morir! ¡Ay, qué cosa me dispara! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Le digo, no hay varios! ¡La gente, buena, buena! ¡Hay dos en el piso! ¡Oye, un superman! ¡No había nadie ahí! ¡Pero había un superman! ¡No había! Joder, que suerte el Charger Joder, ¿dónde está mi Charger que me hizo distanquilo? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahora cierro, cierro, cierro Y papitas Y papitas Y papitas Y papitas en el agua está bañándose Por fin Ya era hora No ¿Qué fue? Joder, qué imbécil Ustedes fueron y yo lo llamo Yo te vengo a ver papitas No, la patroa No, no, cuidado No, palitas en el agua se cayeron Se cayó Ah, qué mierda la reja Ya decía yo Casi se caen Ven para acá No, vamos, vamos Ay, lo está matando Ay, lo está matando Ay, está con una cacha Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Más jodidos todos Mami, te crees, Mami, te crees Cuidado, cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Buena, buena, ayuda Buena, buena No hay nada Le cayó, le cayó, le cayó un poquito Mami Ni cumbia, ni cumbia Lo van a hacer Deja, quiero fallar yo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bueno, 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 separa uno Se paró uno Sí Toma No, 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 no Se cayó con fuego No, no, no El carro, el carro El carro No, no No, no, no Ahí está Cuidado 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 Ya, buena, buena, buena Vomítalo, vomítalo Armando, todos te esperamos Corre, corre Te cayó Caio, caio Me cayó No Me ha puesto nerviosa No Se cayó No Pero me ha puesto nerviosa No Para de reposar ¿Qué es? Pero me ha puesto nerviosa